En la última semana, Nicaragua reportó 5.718 casos sospechosos de dengue, 461 casos confirmados, para una disminución del 12% de casos positivos con respecto a la semana anterior. Asimismo, el MinSA detalló que durante la presente semana se registraron 1.767 casos de neumonía, para una disminución del 6% de casos en relación a la semana anterior. El MinSA además reportó 8 casos confirmados de leptospirosis y no se reportan fallecidos durante lo que va del año. Las autoridades sanitarias nicaragüenses reportaron también 75 casos positivos de malaria, para un aumento del 27% de casos con relación a la semana anterior. En la última semana, se registraron 16 casos positivos de influenza, en 166 muestras examinadas. En lo que va del año, se registra un total de 1.132 casos positivos de esta enfermedad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.